¡Uro! 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 Compañeras y compañeros La manta de contadores y avanza Los que tenemos memoria histórica en nuestro país Celebramos los 94 años de la promulgación de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos Firmada el 5 de febrero de 1917 Y lo hacemos así en una plaza pública De frente y de cada nación, camaradas Ese es el nacionalismo de este gran sindicato mexicano de electricistas Los vendepatrias se encerraron en cuatro paredes Para conmemorar Por eso, vaya el reconocimiento A esta jornada, en este día especial Para todos los mexicanos conscientes De que gracias a un movimiento armado Que dejó más de un millón de muertos en el país Logramos liberarnos de la dictadura de Porfirio Díaz Se alcanzó un país democrático Con una federación Con tres poderes de la unión Y en esa constitución Que escuchen bien los vendepatrias El artículo primero dice Garantías individuales de los mexicanos Hoy el argumento del gobierno Que por bien del interés público y la economía nacional Nos arrebata nuestro empleo Que no sabe que primero están Los ciudadanos en una sociedad Por eso, reconocer A todos los que se han dado cita A esta convocatoria A las esposas de los trabajadores en la resistencia De los jubilados A los hijos de los trabajadores En la resistencia y los jubilados Y un reconocimiento A los compañeros de la División Toluca Que de manera fraternal Lo recibieron por la mañana Con el café, con el pan Con la seguridad Ha sido una jornada importante Donde no hay ningún incidente Es civil y pacífica Vaya mi reconocimiento Compañero Gustavo Anaya De su comité de la División Toluca A los compañeros jubilados De Toluca y de toda la región Que viva la División Toluca Camaradas Viva la región del Valle de México Por otro lado Reconocer El esfuerzo que hicieron Las demás divisiones Que incluso varios Trajeron sus caballos El Presidenta Municipal De Tetepango Compañero nuestro Que también vino a la cabalgata Y ahí están los caballos De lo que decía La diputada panista Y mi demensa Pero se me olvida su nombre Y mi demensa La panista Que teníamos caballos europeos Quiero enfrente de ustedes Decirles y reconocer La presencia de mi hijo Que está aquí Que se vino a la cabalgata Gracias a Martín Por estar también En la resistencia Aquí con el Sindicato Mexicano de Electricistas Vienen de fondo Y ahí están los caballos Somos gente de caballo También como muchos de aquí Y no nos da vergüenza Porque sabemos las raíces Que es nuestro país Camaradas Y aquí vamos a estar Codo con codo Hasta alcanzar la victoria Para aquellos que dicen Que el sindicato ya estaba muerto Aquí está Vean Llena la plancha De este Zócalo de Toluca Camaradas He dejado claro A las autoridades Del gobierno del Estado de México Esto es un mensaje Al señor gobernador Peña Nieto En sus manos Vean Con los votos Diputados del PRI Generales Con el cabildo Que ya hicimos Con el PRD PP Convergencia Y otros partidos Somos mayoría Para darle Para atrás Al decreto De extinción De Felipe Calderón Camaradas Muy categórico Con las autoridades No creo Que le sigan Haciendo El caldo Gordo A los panistas Cuando ellos Están Enfinados A permanecer En el poder Con las fuerzas Armadas Y militares Y su campaña De guerra sucia En las manos De los diputados Del PRI Que son mayoría En el Congreso De la Unión Está restablecer La legalidad Y el Estado De derecho Y vamos a dejar Que se borre La vida Y obra De un presidente Nacionalista Del Estado De México Como lo fue Licenciado Adolfo López Mateos Que el 27 De septiembre Nacionalizó En 1960 La industria Eléctrica Por eso Que observen Aquí en la capital Cuántos del Estado De México Están aquí Camaradas Vean ahora Más La mayoría Del Estado De México Por defender Por defender La vida Y obra De Adolfo López Mateos Por defender El organismo Público Descentralizado Luz y fuerza Del centro Que nos pide Recuerden A los jubilados A los que fueron Legisladores En 1994 Quien decretó Crear el organismo Público Descentralizado Luz y fuerza Del centro No fue el gobierno De Salinas De Gortar y del PRI Que nos entregó El decreto En los pinos Y nos dijo Porque estuve ahí Con esto Se acaba La incertidumbre De más De 20 años Que estaba En liquidación La compañía De luz y fuerza Del centro S.A. Y sus asociadas Dice Con esto Está El contrato Colectivo De trabajo De jubilados De trabajadores De manera Permanente Para ustedes Y sus familias Y hoy Dejarle A un Panista Que acabe Con el sector Eléctrico Lo vamos a permitir Camarada Claro que no Que quede claro Hoy es la primera Visita Al Estado De México Pero iremos A visitar A los diputados Federales Del PRI En todos Sus distritos Para decirles Hay una oportunidad De defender El Estado Del derecho De defender La Constitución De defender Un país Libre Con justicia Social Pero con Democracia Porque si Dejamos Este gobierno Que obedece A los intereses De los organismos Financieros Internacionales Que ha firmado Él La entrega Del sector Eléctrico Del sector Petrolero La reforma Laboral Para acabar Con los contratos Colectivos Con los sindicatos Todavía Firma con Los multinacionales Privatizar El seguro Social La educación Pública Gobernar Con decretos Es un gobierno Autoritario Un gobierno No fascista Camaradas Querer imponer Su ley Cuando las leyes Ya están Que han salido Del Congreso De la Unión Allí está La ley Del servicio Público De energía Eléctrica Está CFE Y está Luz y fuerza En el centro La ley Federal Del trabajo Nos da El derecho Del empleo Digno De la contratación Colectiva De la autonomía De los sindicatos Todo eso Lo quiere acabar Este gobierno Autoritario De Felipe Calderón Camaradas Por eso Compañeros Del Estado De México Les pregunto Vamos a permitir Que quieran imponer Su ley A este gobierno Vamos a permitir Que se acabe La vida y obra De Adolfo López Mateos Vamos a permitir Que se acabe La historia De 96 años De este gran sindicato Por eso Camaradas Desde aquí Les decimos Esta dirección Con todos ustedes Hemos tomado La determinación De echarla Para adelante La movilización El volanteo El mitin Permanente Abrir todos los espacios Políticos Nacionales E internacionales Que quede claro Que no nos van a amedrentar Ni con su PFP Ni con su ejército Ni con su campaña criminal De los de milenio Y de algunos otros Que puestan y le dicen El Estado Que reprima A los trabajadores dignos De la resistencia De la ESB Vamos a permitir Que nos amedrenten Camaradas Claro que no Porque la lucha Que estamos dando Es por libertad Por justicia Por democracia Porque nuestros hijos Y nuestros nietos No tengan que irse A Estados Unidos No tengan que enrolarse Con el crimen organizado Que sigan siendo Obreros dignos Del sector eléctrico Y en eso Estamos dispuestos A jugárnosla Hasta las últimas Consecuencias Por defender El empleo digno El contrato colectivo Y preparar Los 100 años Los 100 años De este gran Sindicato Mexicano De electricistas Camaradas Que vivan Que vivan Todos los jubilados En la resistencia Que vivan Los trabajadores En la resistencia Que vivan Nuestras familias Que vivan Miguel Marquerío Que vivan Sindicato Mexicano De electricistas Que vivan La constitución De 1917 ¡Muchas gracias!